Hola, muy buenos días desde la paradisíaca isla de San Andrés. Yo soy William Medina, creador de Turismo Sostenible Colombia, en Facebook y en YouTube, Turismo Sostenible William Medina S. Bueno, hoy me encuentro en el Coral Paras, frente a la gobernación de San Andrés, sobre la avenida Niugua, una avenida importante de la isla. Bueno, ¿qué quería yo mostrarles a ustedes? Parte del amanecer que nos trae como una de las experiencias que vivimos día a día y mantenemos la esperanza de volver a ser un turismo, pero siempre un turismo responsable y un turismo sostenible. Bueno, pues, ¿qué quería contarles? Existen algunas personas que me han enviado algunas preguntas acerca de temas de la isla, como la tarjeta de entrada a la isla, como el tema de visitar hoteles, pues, no podría ser tan fácil por el tema del COVID y las medidas que se están tomando en cada uno de estos establecimientos. También me preguntaba acerca del tema del aeropuerto en Bogotá y les recomiendo siempre que lleguen con dos horas antes de su vuelo y descarguen la corona app y así podrán ingresar mucho más rápido. Y cuando llegan a la sala de espera pueden comprar la tarjeta de embarque, perdón, la tarjeta de turista o la tarjeta de entrada a la isla y la entregamos en el momento de llegar al control de ingreso a la isla. Bueno, he estado visitando, ayer estuve la oportunidad de darle la vuelta a la isla porque algunas personas me preguntan si se puede dar la vuelta a la isla y sí, la vuelta a la isla sí se puede dar. Entonces es importante que conozcamos esos temas y así podamos venir a disfrutar de San Andrés. Los bares y las discotecas están cerradas, los restaurantes sí están abiertos bajo algunas normas.